Así funciona la democracia y la libertad en Estados Unidos. Ossie Guillén, el manager del equipo de béisbol de las grandes ligas de los Miami Marlins, hasta hace unos días creía que era un hombre libre que, viviendo en una sociedad democrática, podía expresar lo que le diera la gana sin tener ningún tipo de consecuencias. Pobre hombre. 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 Pero claro, el que nace para maceta, el corredor no pasa